Comadres, compadres, este es nuestro homenaje a la ciudad de El Alto en su 38º aniversario. A hacer la inauguración, el inicio de obras del distribuidor en Extrancas, en Cata. Vamos a acercarnos también a las autoridades mientras les mostramos el panorama, por cierto, que se va realizando a esta hora de la mañana, concentración de sectores sociales. Arquitecto, por favor, si podemos explicar la inversión para esta obra importante que va a beneficiar al Distrito Municipal 8, lo están viendo en vivo a través de RTP, por favor. Bueno, a instrucción de la alcaldesa, estamos iniciando estos festejos del 6 de marzo en la ciudad de El Alto con la inauguración de obra macro, una obra importante que tiene una inversión de mayor a 30 millones de bolivianos. Tenemos un tiempo de ejecución de 376 días y esperamos beneficiar todo lo que va a ser esta zona de la Extranca. ¿Dónde va a iniciar? Porque tenemos aquí un puente donde van accediendo los vehículos, pero en Extranca, en Cata, ¿se va a realizar la obra en principio? En realidad, el paso a desnivel que tenemos se inicia a unas tres cuadras más allá, ¿no es cierto? Ese paso a desnivel que tiene por trabajo objetivo descongestionar todo lo que es la Extranca acá en Cata. ¿Cuántos días va a durar la obra? Tenemos 376 días de construcción de acuerdo a contrato, pero bueno, esperemos un poco nosotros acortar esos tiempos. Ahora la alcaldesa ya va a arribar a este punto para hacer el inicio de la obra y poner la piedra fundamental. Exactamente, hoy estamos inaugurando esta obra, como le digo, que nos va a demandar un tiempo de 376 días de ejecución.